Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos LAB101. El día de hoy veremos los acoples de entrada al osciloscopio. Los temas serán acople ground o GND o tierra, acople de entrada en la opción DC y acople de entrada en la opción AC. Miremos entonces lo que sucede en el osciloscopio. El acople de entrada ground o tierra es aquel acople en el cual nos da .0 y es nuestro nivel de referencia. Con la posición vertical podemos ubicar nuestro nivel de referencia donde queramos. En este caso lo pondré en el centro. En la acople de entrada DC entra la señal tanto DC como AAC. Es decir, si la señal tiene un valor promedio diferente a 0 se verá aquí en la pantalla. Finalmente el acople AC lo que hace es deja la señal con promedio 0 en la pantalla. En ese caso nos aparece completamente centrada. Si quisiera averiguar cuánto fue o cuánto es el valor DC que trae esta señal. Comparo a donde llega la señal en acople AC a donde llega la señal en acople DC y esa diferencia corresponde al valor DC offset o promedio que trae esta señal. En resumen, hoy hemos visto señales con valor promedio 0, señales con valor promedio diferente de 0 y las opciones de acople de entrada. Hasta aquí nuestra sesión de acople de entrada. En el próximo vídeo veremos el selector de escala vertical. Muchas gracias.